Buenos días Diego, buenos días Si, volvimos, ya somos la peña de los miércoles nosotros ¿Cómo estás? Si, la financiación de fábrica tenemos No hay intermediarios, no hay bancos de por medio Solo con el DNI, ¿no? Solo con el DNI, con esos datos Nosotros ya podemos darle comienzo a esa financiación Para que puedan acceder a su primer 0 kilómetro O cambiar el auto que ya por ahí se les quedó un poquito en el tiempo Podemos verlo, lo cambiamos, ningún problema No hay problema, sistema llave por llave Para que no te quedes caminando y... Bueno, y el número, lo primero que necesitamos Mariano, para ya que la gente pueda anotar Y pueda mandar mensajes hoy, mañana, en el momento que sea Pero la idea es que sea hoy Porque están haciendo un asesoramiento cara a cara hoy Por favor, si tenés un papel a mano Sácalo, si no el teléfono Anotá 3463 403195 Mi teléfono, Mariano, mi nombre 3463 403195 Estamos esperándolos para resolver todas las dudas que tengan No tengan vergüenza, ninguna pregunta está de más Ninguna pregunta es innecesaria Nosotros contestamos todo lo que... Para evacuar todas las dudas, claro Exactamente, exactamente Mariano, ha habido muchas ventas en DESA durante muchos años de Autohouse Y aún siguen estando, ¿no? Parece que se confía en la empresa Se confía mucho en la empresa Nos ponemos contentos cuando estamos dando vueltas por acá Vamos por la plaza, vemos mucho el logo de Autohouse dando vuelta Por algo somos agencia oficial Volkswagen Hace más de 30 años Estamos muy contentos La verdad, con renovar el compromiso que tenemos con la localidad general de esa zona Uno dice, el dinero lo tengo guardado Lo guardo por las dudas Que a lo mejor esto mejore O no Hoy un vehículo es un capital Exactamente Hoy es un excelente momento para comprar un cero kilómetro Con la financiación que tenemos Usted se capitaliza No pierde el dinero Que por ahí guardándolo en el colchón No sé cuánto le puede servir ¿Es cierto que con 2 millones uno ya retira algo? Con 2 millones podés sacar nuestro polo ¿Ese algo qué es? Nuestro polo track El famoso, ya lo vamos a hacer famoso El polo track Porque con 2 millones ¿En dónde ves eso? Solo con Autohouse Bueno, vendiendo lo que sea, ¿no? Porque hoy 2 millones va a tener un teléfono, una moto Podés vender lo que sea Para ya subirte a un 0 km Sí, sí ¿Tiempo de entrega, Mariano? Y una vez pedida la unidad Tendrás como máximo 30 días de espera No es nada Se pasan volando los días ¿El número de teléfono, Mariano? Sí, sí 3463-403195 Mariano Fantini, mi nombre Asesor oficial Volkswagen 3463-403195 ¿Por qué directo de fábrica? ¿Por qué directo de fábrica? Una buena pregunta A ver, si vos querés hacer un... Comprar tu vehículo por otro medio Tenés que ya meterte en un banco Por ahí que no... Que ya tiene una tasa de interés Que está preestablecida Están muy altas Además Pero bueno, con nosotros Con la financiación directa de fábrica No tenés esa tasa de interés Tenés una cuota A lo que llamamos cuota plana Y No tenés que andar especulando Excelente Todo eso lo dicen Cuando uno te convoca No sé, a un café En la casa de uno Te invitan Y vos asesorás En relación a todo eso, ¿no? Exactamente, exactamente Ustedes no... Y ya ninguna duda Es la idea Nosotros vamos Llevamos el mate a todos lados Así que nos sentamos con ustedes Evacuamos todas las dudas que tengan Claro, porque en el primero o segundo encuentro Ya esté la venta, ¿no? Claro La compra Exactamente, es hoy El momento es hoy Hay que aprovecharlo Porque fábrica tiene muchas unidades Las está despachando Y... ¿Está sobrestoqueado Autohaus? Está bien estoqueado Pero bueno, como te digo El momento es hoy Hay que hacerlo Hay que aprovechar que hay stock Bajaron los costos también Exactamente Bajaron los costos Bajaron los impuestos Entonces estamos aprovechando eso Les recuerdo mi número 3463-403195 Mariano, mi nombre 3463-403195 Mariano, no es delicado con la comida Me dicen por acá, Bani Así que no es delicado con la comida Lo pueden invitar a almorzar Viene también con un compañero Son gente muy confiable Conocida De ahí del imperio De Río Cuarto Tiene redes sociales Mariano No son NN Te buscamos como Mariano Fantini, ¿no? Exactamente Mariano Jesús Fantini Mi Instagram Me pueden buscar por ahí Me pueden buscar por Facebook No hay ningún problema Por cualquier medio Resolvemos sus consultas 3463, mi número Los recuerdo 403195 Gracias Mariano Bueno, gracias a Audi No, nada por ahora ¿Vinimos en la Amarok hoy? Sí, para que la gente Nos encuentre más fácil Andamos dando vueltas Andamos en la plaza Así que pueden Pueden Frenen, nos levantan la mano Y ya les resolvemos ¿No conoce Cómo es la interna De un Amarok? ¿Puede subirse? Sí, sí Tenemos los Test Drive Además Si se acercan al concesionario Pueden ir, subirse Probarla Tanto la Amarok Como la Taos Pueden subirse Y disfrutar la experiencia Que van a querer Llevarse Sus propios vehículos Gracias Volkswagen Auto House La web es Autohouse.com.ar Nuevamente En general Le dice El número de teléfono Mariano Sí, sí 3, 4, 6, 3 40, 3, 1, 9, 5 Mariano Fantini